El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el jueves con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Sochenda Sofia, quien se encuentra en Beijing para asistir a la octava reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la cooperación Lanzang-Mekong. Wang señaló que la firma del Plan de Acción de ambos países para la construcción de una comunidad de futuro compartido ha desempeñado un papel ejemplar en la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Añadió que China está lista para trabajar con Camboya con el fin de salvaguardar la estabilidad en los países de la región. Por su parte, Sochenda Sofia dijo que la construcción de infraestructura entre Camboya y China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha generado beneficios tangibles al pueblo camboyano e indicó que las dos partes deben reforzar aún más la cooperación.